Contento por volver a jugar y aparte para mí era un partido especial contra el español y bueno, contento por el resultado, por el partido y por volver a jugar. Sabía que después de la Copa iba a ser complicado tener minutos, el míster me ha dado estos minutos que se lo agradezco eternamente y también aparte por el partido que he dicho, que era un partido especial contra mi equipo, que siempre es bonito jugar contra ellos y sobre todo es eso, recuperar un poco las sensaciones, está claro que no lo hemos jugado a Copa que liga y bueno, contento. Bueno, sabemos que cada vez queda menos, pero queda un mundo aún y bueno, vamos haciéndolo partido a partido y bueno, esperemos ser campeón. Es un tío muy importante para nosotros, también fue una pena cuando se lesionó porque estaba en un momento muy bueno para el equipo y para él mismo y bueno, llegar después de no sé cuántos días y meter un gol, pues bueno, estar al alcance de muy pocos y él es uno de ellos. Él es un portento físico, o sea que aparte de tener lo que tiene natural, pues ha trabajado como un animal, creo que bueno, ha hecho muchas tardes y muchas mañanas ahí en Valdebebas y bueno, está claro que él quería volver a un nivel óptimo y creo que bueno, para empezar no está nada mal. Yo no lo he visto, pero he escuchado el O y digo, pues habrá hecho algo bueno. No, no lo he visto, no lo he visto. Creo que bueno, cuando los resultados salen parece que estemos mejor, es algo que siempre hemos intentado estar bien, pasa que a veces los resultados no salen como uno quiere o tienes detalles que te empatan un partido o te ganan, pero lo importante es que bueno, que hemos sabido volver otra vez a la senda de victorias y de ahí ya no queremos bajar. Ajenos a ello, si no, no podrías convivir ni entrenar y estarías todo el día pensando en cosas que no nos incumben y lo único que podemos hacer es trabajar y demostrar que podemos jugar en Real Madrid, nada más. Oye, para mí es un gran profesional y siempre son injustas, o sea, pero bueno, cada uno es libre de opinar y expresar lo que quiera.